¡A este maliante! ¡A cielo con él! Mi cofradía se llama a quien se va uno Y hace posible que si entra dentro de mí Un sentimiento que creí tener perdido Pero está vivo ya lo sé gracias a ti Se oye corneta y tambores muy bajitos Curro a su paso con voz firme a separar Se oye en el aire una saeta y corta el viento Que calor frío sentí en mi cuerpo Que no lo puedo explicar Son cuatro voces, cuatro hermanos que te cantan Con sentimiento y voces rotas en tu garganta Que se estremecen cuando ven pasar el baño Hospitalense van a saltar, no olvidarlo Son cuatro voces, cuatro hermanos que te cantan Con sentimiento y voces rotas en tu garganta Que se estremecen cuando ven pasar el baño Hospitalense van a saltar, no olvidarlo Me has samma malo Que se estremecen cuando ven pasar el baño Solo se estreme cuando ven pasar el baño Ou See The Up Perdón In Rule Ver Se abren las puertas, solo se oye un gran silencio Los costaleros bajo el pario están ya Suena la música y la banda está tocando Al Cristo de la inspiración su caminar Me duele la acera de los sirios encendidos Mi corazón deprisa me empieza a latir La boca seca y un nudo en mi garganta Cuantos recuerdos por mi mente que no lo puedo describir Son cuatro voces, cuatro hermanos que me cansan Con sentimiento y voces rotas en tu garganta Que se estremecen cuando ven pasar el pario Hospitales te van a saltar, no olvidarlo Con sentimiento y voces rotas en tu garganta Que se estremecen cuando ven pasar el pario Hospitales te van a saltar, no olvidarlo Son cuatro voces, cuatro hermanos que te cansan Con sentimiento y voces rotas en tu garganta Que se estremecen cuando ven pasar el pario Que se estremecen cuando ven pasar el pario Hospitales te van a saltar, no olvidarlo Son cuatro voces, cuatro hermanos que te cansan Con sentimiento y voces rotas en tu garganta Que se estremecen cuando ven pasar el pario Hospitales te van a saltar, no olvidarlo Watching your heart y voces rotas en tu garganta Hospitales te van a saltar, no olvidarlo Son cuatro voces rotas en tu garganta